Masia marca el mejor tiempo en los libres del GP de Austria y Jorge Martín se prueba el valenciano Jaume Masia marcó en la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Moto3 con apenas 81 milésimas de segundo de ventaja sobre el italiano Marco Beccechi y KTM. El piloto de Algemi se hizo el mejor tiempo en la primera tanda en el circuito Red Bull de Spielberg en el que el madrileño Jorge Martín se probó sin prisas. El piloto de Gresini centró buena parte de la sesión en colocar su moto, el manillar, lo más a su gusto posible, para intentar que la conducción fuese lo menos molesta para su maltrecho brazo izquierdo. El valenciano Aron Canet, tratará de aprovechar la ocasión para acercarse al propio Jorge Martín y al actual líder de moto DOS Beccechi.